¿Qué es el señor Trump? Necesita a la prensa, necesita a los reporteros, necesita a los periodistas para poder informar al público. Entonces, creo que se está dando cuenta de que no va a ser posible poder marginalizar, rechazar e incluso vetar a los medios en las conferencias de prensa o incluso en generar una relación negativa con los medios de comunicación. Eso sería contraproducente para el presidente de Estados Unidos. No sería posible. ¿Qué es el señor Trump? La democracia no puede funcionar. Uno de los factores básicos, desde luego, de la democracia es precisamente el factor de la prensa, el elemento de los medios. Y mientras más independientes estos medios y la prensa sean, más posibilidades existen de que la democracia sea más sólida. Esta demostración ha sido puesta a prueba desde la creación misma de la primera enmienda en los Estados Unidos en 1776 hasta esta fecha. Pero, pues, veremos de qué manera precisamente se solidifica esta presencia de prensa independiente, objetiva, profesional en los Estados Unidos, que ayude a consolidar y a validar la democracia.